Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Jueves de la tercera semana de Pascua, ya 5 de mayo, nos disponemos a que esta noche, al rezar, pues damos inmensas gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, reconociendo los frutos de la resurrección en nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón se dilata sin noche en Tu santo cuerpo, Oh, morada iluminada, mansión de todo consuelo. Por Tu muerte sin pecado, por Tu descanso y Tu premio, En Ti, Jesús, confiamos, y Te miramos sin miedo, Como vigilia de amor, Te ofrecemos nuestro sueño, Tú que eres el paraíso, danos un puesto en Tu reino, Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, Ni tomaré los nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, Me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, Ni dejarás a Tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, De alegría perpetua a Tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la primera carta a los tesalonicenses, En el capítulo 5, Que el mismo Dios de la paz, Los consagre totalmente, Y que todo su ser, alma y cuerpo, Sea custodiado sin reproche, Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, En Tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, Protégenos mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según Tu promesa, Puedes dejar a Tu siervo irse en paz, Porque mis ojos han visto a Tu Salvador, A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, Luz para alumbrar a las naciones, Y gloria de Tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, Protégenos mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, Concédenos un descanso tranquilo, Que restaure nuestras fuerzas, Desgastadas ahora, Por el trabajo del día. Así, fortalecidos con Tu ayuda, Te serviremos siempre, Con todo nuestro cuerpo, Y nuestro espíritu. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén. Tu resonancia es muy importante, Lo que el Espíritu Santo te haya dicho, En esta noche. Cómo nos animas, Y nos fortaleces también a nosotros, Al compartir, La frase del Salmo, O el responsorio, O la lectura breve. Cómo te ha inspirado, Te ha hablado el Espíritu Santo, En esta noche. El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios, Todopoderoso. Padre, Hijo, Y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre. La alegría del Señor, Sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pidamos las vocaciones. Esta semana es semana vocacional. Vocaciones al sacerdocio. Que nuestros seminarios, Tengan muchísimos seminaristas, Hombres, Que deciden seguir al Señor, Y que abren su corazón a la santidad. Necesitamos sacerdotes santos. También hombres y mujeres, Jóvenes que, Arriesgan su vida a la vida consagrada. Religiosos, Religiosas. Los santos. Y las parejas de novios, Que van a llegar al matrimonio. Desde los niños y niñas, Poder alimentarles la fe, Hasta llegar al sacramento del matrimonio. Sacramento. Que es vocación. Por eso, Esta semana vocacional, Hermanos, Que el Señor nos dé, En familias que tienen la fe, La transmisión de la fe, Nos dé, Futuros sacerdotes, Religiosos y religiosas santos. Regina Celi, Letare, Aleluia, Viac, Que meruisti portare, Aleluia, Resurrexit, Sicult dixit, Aleluia, Ora pro nobis deum, Aleluia. Feliz noche para todos, Hermanos unidos, En el amor del Señor, En los brazos de Nuestra Señora, De San José. Jesucristo, Ha resucitado, En verdad, Resucitó.